Porque la aguita sale de manera natural debajo de la tierra. Ustedes ven la tierra con las piernas. Pueden fijarse acá. Miren, aquí están moviendo su arena. ¿Sí? Pueden darse cuenta. Ahí está. Ese es uno de los sitios donde sale la aguita debajo de la tierra. Hasta acá, hasta la superficie. ¿Sí? Acá también, miren, hay un poquito de movimiento. Sí. Por acá también hay dos. Sí. Sí, así en todos estos lugares. Entonces, por ahí, el aguita ejerce presión debajo de la tierra y sale hasta acá la superficie. Y incluso, avanza a llenarse hasta la línea. Si no lo han hecho cuenta, cuando llueve el uso, esta piscinita se llena hasta la línea. ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce como nombre de peroniente. Eso que sale de forma natural, el aguita, y se llena la piscina. No, no, se llena hasta el nivel de edad, de la cañita. ¿Sí? ¿Entendiente? Sí, claro. Sí, ahí es cuando llueve bastante. Ahí es cuando llueve mucho, entonces el páramo absorbe mucho. Entonces, ahorita con esponja, igual se le carga, el agua es el terreno y se salió. Obviamente sale mucho ahorita más y se puede llenar hasta acá. Pero ahora, por eso es una temporada donde no llueve mucho, entonces tenemos el aguita. Ese nivel generalmente se le mantiene en ese nivel. Pero cuando llueve bastante, ya sube el nivel, pero nunca se llega. Simplemente es atrás de ese nivel y ya. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿El sonido que se está produciendo ahorita de qué es? Porque de aquí el aguita sale por esta paja y un poquito. Sí, ¿no? Sí, no es la paja y se le va a pasar y ahí les pone una tubería. Es como la tubería está llena de agua, de aire, entonces al aliviar el agua con toda la fuerza, entonces existe ese sonido de que va para la tubería. Y el agua de la tubería, perdón, está... Ya, de aquí el aguita se va a venir con un río. Hay otra agua sostenránica, que es el otro, el segundo sitio donde se está, que la zona se va a pasar. Entonces ahí las dos aguitas se unen y de ahí ya sale ya para la granja de la sangre también y de ahí ya para el agua. Ya vamos a ver, sí, esta es la granja de su paja, la va a pasar estos mozos de allí. No, esto viene del paro. El paro, por ejemplo, cuando cojiste el agua, el agua se mete dentro de la tierra y le llena a las aguitas subterráneas. Son laguitos subterráneas que existen dentro de la tierra. Y ahí es donde sale el rojo de la montaquilla material. Sí, ahí está saliendo de manera lentita, pero se ha ido saliendo, se ha ido saliendo durante los 24 horas de hoy. Sí, imagínense aquí, y aquí extraen 270 litros por segundo. Imagínense qué es 270 litros por segundo. Es como 270 aguitas por un segundito. Imagínense tanta aguita que nos dará la granja. Entonces es por eso la importancia de nosotros cuidarnos de donde nace el agua se separa. Para nosotros poder tener esta aguita que nos dota la zona de llevado. Como voy a decir cuenta que tenemos bastante agua. Sí, entonces el problema es que no haya los lugares o los dos. Me vamos a recordar los de la punta bien. ¿Cuál es el problema? Porque la naturaleza no está bastante aguita. Sí, el problema son todos los seres humanos que no sabemos agitivizar adecuadamente el agua y las diferenciamos en las aguas de ganas. Más o menos en el medio de la pared. Sí, las piedras estaban ahí. Esa es la naturaleza de la tierra, de la arena que está más creída con las piedras. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna preguntita? ¿No? Entonces de arriba donde está la fiesta de San Pablo vamos a ir a visitar. Sí, el otro sitio. Todos los días, todos los días, 865 días del año nos da la naturaleza unida. ¿Cómo pueden acercer? ¿Sí? 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 ¿Cómo pueden acercer? ¿Sí?